Hola que tal a todas mi gente, yo soy Miguelito el heredero y para que sepan mi página oficial de Facebook es Miguelito el heredero oficial, oficial con doble F en el Twitter, arroba el heredero y mi página oficial es www.miguelito.me y pues ahora aquí los dejo con mi nuevo trailer de mi nueva película nadie sabe lo que tiene, que lo disfruten, ya tu sabes pa' el heredero, Miguelito la puerta es crazy, crazy, la visita, indiscutiblemente que caiga la mentira de nadie le gusta dicen que no puede ser, que un niño pueda ser how this love can never reach an end dreaming you and I belong, I can never love you more Miguelito, nadie sabe lo que tiene digámonos al maltrato de niños, no quiero que ningún niño sufra más hace falta mucho amor y cariño y si así piensas todo el mundo, en la tierra todos cambiarán una historia que no olvidarás dale con la mano arriba a todo el mundo, que va a paseo senso, nadie eche eso yes, right, put your race bueno, te lo colgo, son tu viejo, que intenso, nadie eche eso yes, right, put your race lo tengo aquí adentro tú nada más piensas en masticar no, no es cierto a veces pienso en tragar Miguelito nadie sabe lo que tiene